Revelan por qué se separaron Sandra Echeverría y Leonardo de Lausanne. Dieron a conocer los verdaderos motivos por los que Sandra Echeverría y Leonardo de Lausanne dieron fin a su matrimonio tras 11 años de estar juntos. Sin duda una de las parejas más estables del medio del espectáculo eran Sandra Echeverría y Leonardo de Lausanne, quienes tuvieron buena química gracias a su amor por la música. Fruto de su amor fue su hijo Andrés de Lausanne, a quien en todo momento le brindan su cariño paternal. Durante estos años los esposos solían mostrarse juntos en las alfombras rojas, eventos, conciertos, así como realizar actividades con su pequeño. Sin embargo, aparentemente en los últimos años esos momentos como familia comenzaron a disminuir, por lo que su relación como pareja comenzó a presentar varios problemas. Es por eso que la protagonista de María Félix, la doña, decidió terminar la relación y una fuente cercana a la pareja reveló los motivos por los que este entrañable matrimonio terminó. A través de una entrevista para una famosa revista de espectáculos, una persona llegada a la familia de Lausanne Echeverría aseguró que el fin del matrimonio ya se veía venir. De acuerdo con su declaración, ambos famosos ya no tenían metas en común, por lo que poco a poco su confianza comenzó a debilitarse. Así mismo, contó que había varias diferencias con sus compromisos laborales, por lo que ya no lograron llegar a acuerdos para mantener a flote su relación. Lo que pasa es que a Sandra se le complicaba compaginar su trabajo con las cosas de su casa, pues aunque no descuidaba su hogar, llegaba cansada. Entonces ella y Leo dejaban de hacer cosas juntos por sus compromisos. Y parece que esto les fue pesando, pues él le pedía que bajara un poco al ritmo de trabajo para pasar más tiempo juntos, reveló la fuente. Del mismo modo, contó que la actitud de la actriz comenzó a cambiar con el tiempo y se volvió más estricta en varios ámbitos de su vida, contrario al vocalista de Fobia, quien vive más relajado. Es que él es mucho más relajado que Sandra, como que no se crea conflictos con muchas cosas, pero ella se volvió muy obsesiva con todo. Es muy estricta, desde su trabajo hasta las cosas de su hogar. En su afán de hacer todo perfecto, se enojaba por todo si no se hacían las cosas como ella quería. Explota muy fácil, y no solo con él, sino también con la gente a su alrededor. Llega a ser muy altanera y eso a él no le parece para nada, agregó la persona allegada a ellos. Tras los rumores de una supuesta infidelidad, la fuente aseguró que había mucho compromiso en su relación, por lo que descarta que hubiera una tercera persona en la relación. Además confirmó que el cariño entre ambos se mantiene, pero que ya no era momento de continuar juntos. Tanto va el cántaro al agua hasta que revienta, y así pasó con ellos. Sí lo pensaron mucho, pero decidieron que era lo mejor. Supe que ya desde hace un tiempo no dormían juntos, y que solo era una cuestión de tiempo que él se saliera de su casa, y hasta donde sé, ella se lo pidió, indicó. Hasta el momento, solo Sandra ha hablado sobre su separación con el cantante de rock, sin embargo, aseguran que había un acuerdo de no hacerlo público. Y en todas partes, ¡ponte exa!